¿Qué acciones estamos haciendo pues en torno a la humedad? Desde una comprensión holística de lo que es el territorio, ¿no? Es decir, la humedad no se puede separar de este río Torca, o del río Bogotá, o de los cerros orientales. ¿Listo? Entonces, el siguiente paso es un diagnóstico participativo. Para nosotros emprender una acción colectiva prelumeral, la idea es conocer sus dolencias y sus potencialidades, ¿verdad? Entonces, el diagnóstico parte en que entre todos construyamos conocimiento, compartamos conocimiento, y entre todos construyamos una visión de la realidad, una visión compartida, una visión común de lo que le está sucediendo a la humedad. Y este diagnóstico tiene una serie de pasos, porque la idea es que ustedes los pueden revisar bien. Ya hicimos este primer momento, que fue una observación participante. ¿Quiénes de acá estuvieron en la observación participante? Esa observación participante fue más caminar el humedad, fue caminar el humedad y observarlo, ¿cierto? ¿De acuerdo? ¿Y qué estábamos observando? ¿Quién recuerda? ¿Qué estábamos como haciendo en el ejercicio de observación? ¿Qué estábamos? ¿De los que vinieron este día? ¿Qué hicimos el día de la observación participante? ¿Qué estábamos? 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 Pues lo hemos demorestado. Pero en la actualidad, digamos que este relicto es muy importante porque es uno de los últimos relictos de bosque andino que podemos encontrar árboles de 200 años. Ahí está el tigrillo. El tigrillo está ahí. Hemos visto la pava andina, está superpoblando ese sector. El zorro gatuno, los borugos, una fauna muy importante que está en ese sector. ¿Cuál es el borugo? El borugo. El borugo. El chiburugo, el chiburugo. Es un benadito. El benadito, sí. Entonces, ¿qué pasa? Claro, esta zona es más común, entonces es el sector borugo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Bueno, pero ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Acá. Sí. Más adelante están los bosque. Bien. Esta zona, bien importante, es donde está el colegio San Biato. No sé si conocen el Cruz Cafán. Sí. 215. Esta es la calle 215. Sí. Esta zona, digamos, es una zona que no está en la calle. Dentro del área legal de humedad. Pero el grupo que le toque en esta zona se va a dar cuenta que es una zona bien importante. Sí. Del humedad. Después de la 215 inicia el área legal de humedad. De toda esta zona 215 hasta llegar a la 222. Conocen la Universidad de Ausca. Bueno, hasta la verdad. Y toda esta zona, bueno, es la zona como incundable de Guaymará. Y la zona que se puede dar. De toda esta zona de humedad. Y la zona que se puede dar. La zona con vima, es la zona de humedad. La zona de humedad. Y la zona que se puede dar. Y el pauléara, ya que se puede dar. Que es la zona de humedad. Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video